Y la falta de mantenimiento que por años ha vivido el barrio La Unión en Los Alcarrizos ha provocado que las vías sean intransitables, por lo que sus residentes demandan una intervención urgente por parte de las autoridades. Linda Cortorreal con más detalles en directo desde ese populoso sector. Buenas tardes, Linda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Salir de sus casas a trabajar, estudiar o realizar otras diligencias les roba la paz a los moradores del sector. Y es que el mal estado de sus calles dificultan las actividades cotidianas. Según sus declaraciones, no tienen quien se apiade de sus exigencias. Esto está como que por aquí no vive nadie. Esto hace más de 18 años y el síndico ha venido, ha venido, pero no se resuelve nada. Esto hasta con tierra se resuelve, porque los hoyos que hay aquí y la cantidad de agua que baja se tragan a cualquier muchacho. Las lluvias producidas en los últimos días empeoraron el escenario de arrabalización de las calles, por lo que comentaron que solo de ver que está nublado se vuelve un dolor de cabeza. Toda esa agua baja para acá abajo. Y yo vivo ahí mismo, al frente, y toda esa agua se me mete para la casa. Y eso me afecta mucho. Los pies se me han dañado de hongo. Los comerciantes también se unen al llamado, quienes aseguran han tenido pérdidas económicas. Es incómodo en la mercancía, en el piso, los vehículos, me turban el motor, porque usada por el lado más que le conviene, me turban el motor. Pero no afecta en todo. Al final, ahora últimamente ni siquiera los proveedores quieren entrar a entregarnos mercancía por el estado de la calle, porque ya han tenido varias veces percances, en lo cual hasta los camiones se han como medio revirado, porque esa calle está demasiado mala. La queja de los transeúntes es que cada rato tienen que comprar piezas para arreglar sus vehículos, porque constantemente tienen que, por obligación, transitar por las vías. Explicaron que cuando llueve tardan hasta una hora para salir del sector por los largos entaponamientos que se producen, debido a la lentitud de cada conductor que quiere proteger su vehículo. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora yo retorno con ustedes a los estudios. Linda, gracias. Con un operativo de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, la Alcaldía del Distrito Nacional recuperó 1.4 kilómetros de aceras en la avenida 27 de Febrero. El operativo eliminó 46 casetas de buhoneros que vendían distintos productos de manera irregular, comprendido entre las calles José Fabrea y Hermanos Pinzón. La recuperación recibió el apoyo de distintas asociaciones de buhoneros del entorno, quienes instaron a todos los vendedores a regularizarse. Predomina sobre gran parte del país un ambiente soleado, muy caluroso y brumoso, debido a la presencia de una nube de polvo del Sahara que inhibe las precipitaciones. Y en pantalla nuevamente les recordamos nuestra pregunta de X. ¿Cree usted que el nuevo congreso que se instalará el 16 de agosto podrá superar los regalos de una serie de importantes códigos y proyectos de ley? No olvide responder con el hashtag Opina S. Y en breve, en solo minutos, presentaremos sus comentarios. En tu mundo.